hola Mookits bienvenidos a mi canal yo soy Lizzie y en esta casa vamos a platicar un poquito acerca del anuncio de la nueva película de esta no, acompáñenme whatsapp como están todos les presumo mis hyper x headset con los que pronto nos estaremos viendo en los streams en twitch Lizzie mun aparecerá por aquí bueno estoy probando qué tal sale el sonido también para mejorar el audio de Mookit pero no tengo la intención de estar con el headset todo el momento no, ahí podemos dejarlo, es una prueba por el video de hoy un poco más abajo, así como si fuera un lavalier pero vamos a hablar de la nueva película de Slam Dog que fue anunciada ni más que menos qué importa que no, voy a descansar el creador, el mangaka de Slam Dog, uno de los mejores mangakas en mi gusto y bueno lo anunció mediante su cuenta de twitter con un post hace unos días, hace 3 días me parece pero si sale hoy el video será enero 9 y si no será enero 10 y bueno tuvimos en el 2020 un libro de ilustraciones súper bonito que no pedí, yo lo iba a pedir de cumpleaños pero resulta que no lo pedí, todavía al este momento no lo tengo, aunque tengo otro video por ahí que ya les dejaré aquí abajo en la descripción pero como saben, soy muy fan de Slam Dog, tenemos aquí diversos doños de Daniela que está publicando a Nini para cualquiera que lo desee comprar en México, en Latinoamérica, de habla hispana, y aquí tenemos un itsui, y bueno Slam Dog creo que todo mundo sabe que es, es una serie que habla de basquetbol, el chico de preparatoria Hanamichi Sakuragi de cabello rojo, es un chico medio badas que ha sido rechazado por muchísimas mujeres a su edad y, ah tengo un gran poster ahí es que les enseñaré por qué no vamos deslizándonos para acá, vemos a Rukawa, cae de Rukawa, en el siglo platicando la historia de Slam Dog, y entonces Hanamichi después de haber sido rechazado por muchísimas chicas, es la burla de sus compañeros, pero resulta que habla con Haruko Akagi, hasta nuestro hermoso Hanamichi, y Haruko Akagi le dice que es muy alto y que es muy bueno para, podría ser bueno para el basquetbol, y entonces él quiere impresionarla y hace un gran intento de un Slam Dog, ahí viene el nombre, una canasta, y pues no, no es tan bueno todavía para el basquetbol, pero es muy bueno físicamente, tiene mucha energía, y pues ya tiene su crush con Haruko, y entonces va a empezar a jugar basquetbol, resulta que el entrenador del equipo de basquetbol aquí en Hanamichi Reta, la primera vez, es Akagi, Takenori Akagi, el número 4 de Shohoku, y bueno poco a poco vamos conociendo a los demás personajes, como Ryota Miyagi, aquí tenemos a Takenori Akagi, y bueno, el equipo se parece bastante a los Toros de Chicago de Michael Jordan, en sus uniformes y todo, yo soy muy fan también de Michael Jordan, el basquetbol, los Toros de Chicago, en ocasiones dejaré un video de eso, y este es el entrenador, el profesor Ansai, el profesor Ansai es uno de los mejores entrenadores que hay, porque alcanza a ver las capacidades individuales de cada jugador, incluidas también sus debilidades, y es así como Hanamichi siempre lo tiene, como que, aunque esté en la banca, le dice, ay, que tú eres el arma secreta, y ahora te vas a salir, y así, y siento que no debo hablar tanto de que trata Slam Dog, porque es una serie que pasó afortunadamente en nuestro país, en TV Azteca, hace muchos años, y que ahorita ya es mundialmente reconocida, el estilo de dibujo de Takahiko Inoue es bastante realista dentro de lo que es el manga, como pueden ver, y bueno, creo que es uno de los mejores mangakas en cuestión de ser, no, no sé si es uno de los mejores, pero le queda muy bien el equipo, las relaciones interpersonales, y cómo conviven los distintos miembros del equipo, todos son bastante distintos, pero tienen cosas divertidas, es decir, lo más agradable de Slam Dog es que es una obra divertida, Hanamichi te hace reír todo el tiempo, y al mismo tiempo, el Doctor T, que es como un pequeño Takahiko Inoue, un muñeco mini de form, en el manga, te explica, o en el anime, las reglas del basquetbol, si no sabes nada del basquetbol, no pasa nada, porque te van a explicar todo, y las reglas del basquetbol son muy sencillas, sin embargo, hay cosas que a lo mejor no sabes, y te explica el Doctor T, y lo que es bonito, es que Hanamichi pues no sabe nada de nada, entonces poco a poco va aprendiendo, va desarrollando, es una historia de superación, de disciplina, de ponerle ganas a las cosas que te gustan, y conseguir tus objetivos, pero de manera agradable, de manera chistosa, y super emocionante, de verdad, tiene como muchas dimensiones el manga, se lo super recomiendo, y ahora estamos hablando de la película, la película, la última que salió fue en 1995, imagínense, y la serie de anime no termina con la historia del manga, y la historia del manga no termina con la historia de Hanamichi, Sakuragi y Shohoku, entonces ojalá tengamos Slam Dog para rato, lo único que vimos fue un dibujo que dice Slam Dog, y es con letras así como de lápiz, y lo puso en su cuenta de Twitter, que si no lo siguen, es Inoue Take, arroba Inoue Take, y puso Slam Dog, y abajo dice Slam Dog Movie, y no sabemos todavía en qué momento va a salir, sin embargo, todos estamos muy contentos porque honestamente no sabíamos nada de Slam Dog, y es un momento de que regrese el mejor basquetbolista, ya que Michael Jordan se nos fue, nos queda Hanamichi, Sakuragi, amigos, que por cierto tienen los teños de Michael Jordan, y bueno, esta hermosa figura de Rukawa, creo que no le he hecho un review y se la podría hacer, Rukawa es este chico atractivo para todas las chicas dentro del anime, y también dentro de la vida fuera, en la vida real, a muchos me gusta Rukawa, de decir que mi favor es Hanamichi, y también me gusta bastante Mitsui, y lo que digo es que hace muy buenos personajes masculinos, haciendo también, así es, amigas, a veces nos gusta un poquito el taco de ojo, ¿no?, y son personajes bastante similares a la realidad, es decir, si vemos a Calle se parece bastante a un individuo, ¿no?, que podría ser, no es necesariamente este estilo tan como aquí, ¿no?, podemos ver, ¿no?, un poco más gestos más reales, aquí tenemos también a buenos personajes, y lo que les decía es que hay muchos equipos con Shoujo, que tienen buenos personajes, entonces es Landon, es una obra mega recomendada, se las súper recomiendo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video un poco por todo el lugar, no es que haya tanto que comentar acerca de esto de Slam Dunk, sin embargo, como somos grandes fans de Slam Dunk aquí en Mukit, pues se los quería compartir, les quería recordar que vamos a estar próximamente en Twitch, ay, estoy tronando todo, ustedes no lo escuchan, pero yo sí, porque he hecho ejercicio todos los días, les recomiendo que hagan ejercicio todos los días, que no nada más estén viendo videos de YouTube, que no nada más estén encerrados en su casa, que se pongan y se activen y se pongan a hacer algo divertido para pasarla mejor. Sé que mis videos son súper agradables, pero también hay que hacer ejercicio y para eso pueden ir a Neon Litzia, donde está mi serie de fitness, para que se sientan mejor. Ahora sí, espero que tengas un excelente día, recuerda ser compasivo con todos los demás, recuerda ser alegre y enfocarte en las cosas bonitas que tiene la vida. Tienes un mal día, voltea a ver el sol, respira, saca todo el coraje, haz ejercicio, leen buen manga, date un buen baño, con agua fría cambias inmediatamente, si te estás sintiendo un poco estresado y aprende de los grandes maestros. ¿Por qué no te pones a dibujar un manga? ¿Por qué no te pones a hacer una historia? ¿Por qué no te pones a practicar un deporte? ¿Por qué no te pones a ver las cosas bonitas que tenemos en nuestra raza? Todo lo que hemos co-creado unos con otros, con alegría. Slam Dunk tampoco sería lo que es, sino fuera por todos los seres humanos que lo hemos disfrutado, lo hemos visto y lo hemos apoyado. Eso es bonito del anime que está en Japón, pero ahora está en todo el mundo y a veces resuena mucho más con nosotros, como pasa con Saint Seiya. Entonces recordemos ese gran poder que tenemos todos para ser nuestra mejor versión, como Hanamichi Sakuragi siempre se dice a él, que es que el genio del básquetbol, Tensai, no dice soy chafa. Y por eso pronto crece, claro, tiene que practicar, también Takenori Akagi lo tiene que ubicar para que practique y todo es una disciplina para ser nuestra mejor versión. Así que del anime podemos aprender mucho eso, amigos también de Slam Dunk, precisamente del básquetbol, de los deportes, todo tiene una enseñanza, si la saben, buscar. Y eso es todo, amigos, ahora sí, espero que tengan un bonito día. Y eso es todo, amigos, ahora sí, espero que tengan un bonito día. A ver qué soundtrack nos presentan, porque la verdad es que los soundtracks de Slam Dunk son supremos. Dale like, compártelo y nos vemos en la próxima ocasión.